Vamos a desayunar antes de comenzar nuestro ascenso desde raíz aquí en Puebla al pico, a la cumbre de la Itasihua Aquí estamos en el pueblo de San Juan de Popo Alco y vamos a comenzar nuestro ascenso a la cumbre de la Itasihua Aquí viene Fanny, aquí viene Iván y aquí viene Elfer Y hasta allá arriba, vamos Aquí empezamos sobre los 2.600 metros sobre el nivel del mar y vamos a llegar a los 5.200, una ruta más o menos como entre 2.600 y 2.200 metros de desnivel acumulado a lo largo de 52 kilómetros totales, toda la travesía Va a estar divertido También los pelé no me gustan por él ¿Qué tal Fanny? ¿Cómo te sientes para esta aventura? Bien, bien Sí, y además tienes poncho para llegar hacia allá arriba Venga Pues ya estamos aquí sobre los 3.500 metros por nivel del mar Y vamos subiendo hacia, por la vertiente oriental de la Itasihua ¿Cómo vienen chicos? Bien Aquí venimos subiendo, conectando diversos senderos, brechas y avanzando por caminos ya muy desvanecidos Vean Ahí va el camino, ni se ve Pues ya estamos saliendo del camino que está poco marcado Le cortamos como 100 metros de desnivel Y ya volvemos a topar con otra brecha Estoy arriba Se alcanza a ver una cascada Venga Fanny Si se puede ya Pues ya estamos aquí en el refugio de Puebla Ubicado sobre los 4.200 metros sobre el nivel del mar Estamos del lado oriental de la Itasihua Y aquí vamos a pasar la noche Y ya siempre nos le vamos a pegar 4 o 5 en la mañana para poder llegar a la cumbre de buena hora Uuuu Uuuu Hoy ya son las 5 y media de la mañana Estamos ya levantando el camping para comenzar nuestro ascenso Hacia la cumbre de la Itasihua Fanny 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 Uuuu Y van Aquí vienen subiendo los compas Vienen trepando la montaña El ascenso va por unos sacatonales Aquí estamos sobre los 4.300 metros sobre el nivel del mar Así hasta llegar a los 4.600 Pues ya estamos prácticamente cerca de la cumbre Estamos sobre los 4.400 cachos Y nos faltan 800 metros de desnivel para poder llegar a la cumbre de la Itasihua La cumbre de la Itasihua Ahí vemos a El Güero, a Tonatiuh Emergiendo desde el lado oriente de la montaña Aquí abajo Vienen los compañeros de aventura Así se puede ya Vamos Fanny Venga Fuerza, fuerza Ya casi llegas Fuerza, fuerza Aquí está La vertical de la montaña Bastante ruda por cierto Venga Fanny Ya Venga, venga Si pueden Y hasta aquí va a ser nuestra cumbre Y vamos a comenzar a bajar 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 Y ya estamos bajando de Ayoloco Como vas a ver Estamos llegando al refugio de Ayoloco Y aquí viene bajando a otro compañero Y ya vemos a Fer en el refugio Ya disfrutando de descanso Pues ya estamos bajando de Ayoloco Y vamos a conectar con una arista Que nos va a bajar hasta Guayatlaco De Guayatlaco vamos a bajar a Chopanac Y de Chopanac vamos a bajar a Santiago Huautenco Es una ruta muy larga Son más o menos como dos mil metros de descenso acumulado Pues como no es nada porque si está Son casi las dos de la tarde Y ya la montaña se cerró El descenso es por una arista bastante rocosa Pues ya encontramos aquí un manantial Y vamos a hidratarnos Porque ya no tenemos nada de agua Seguimos bajando de la montaña Y esta que ven aquí Es la cascada de Guayatlaco Salto de Guayatlaco Venga, venga, fuerza Yeah, ánimo Se ve el punch Se ve acabado Aquí seguimos bajando de la montaña Y estamos cerca de los 3.400 metros Sobre el nivel del mar Pues ya llegamos al pueblo de Santiago Huautenco Llegamos chicos Lifados 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 El cuerpo Lifados Lifados Gracias por ver el video.